Hola, Che, soy el Che Guevara. ¿Tú cómo estás? Dime amigo. Oh, qué alegría escuchar. Esas noticias son muy buenas. Sí, yo soy el comandante Che Guevara, más conocido como el Che. Así es amigo, yo he participado en diferentes países. Así es, como Cuba, Argentina, Brasil. Así es amigo. Y actualmente, ¿dónde quedó mi cabeza? Fue en Bolivia. Sí, así es. Aquí en Bolivia, fuerzas armadas lucharon contra mí. Y, bueno, no tenía municiones y mi pistola no estaba cargada con plomos. Entonces, aquí en Valle Grande, la higuera, me secuestraron, me torturaron y al final me sacaron la cabeza. No se, no te asuste amigo. Tú tranquilos. Así fue amigo, la historia. Así es. Bueno, yo tengo una nacionalidad cubana. Pero no te asuste amigo. Y cuéntame, ¿cómo está tu padre? Tú tranquilo, amigo, te veo con mucho nervio. Está asustado. Siempre es bueno tener la calma, la tranquilidad, la paciencia. Eso te hace más grande en cualquier parte que tú estés. Bueno, amigo, veo que estás súper grandote y fuerte. Dime, ¿cómo te estás alimentando? Che, qué bueno escuchar eso. Qué alegría, amigo. Bueno, me lo saludas a tus papis. Tengo que colgar. Y tengo que partir al cielo. Así es, amigo. Fue en Valle Grande, la higuera. Ahí me tumbaron. Hasta pronto, amigo. Adiós.